Primero arrancamos con el nombre para no errar. Juan Núñez. Juan, pariente mío, de lo bueno. Lamentablemente. Bueno, Juan, ¿recupera su verdadero potencial en el caballo? Sí, capaz que alguna carrera no estuvo, no había puntos, pero la mayoría sí, lo que pasa es que las carreras a veces son medio, no se dan para que el caballo emplee todo el potencial. La estrategia pensada en carrera, indudablemente, era alternar cosas expectativas, que es donde se potencia más el caballo. Ah, donde viniera cómodo, la estrategia del caballo era que viniera donde él se sintiera cómodo y total libertad a cada gente para que decidiera. ¿Menos en la punta? La verdad que nunca sabíamos, pero no, no, pensaba que en la punta no, porque había un caballo, pero la verdad que como Bloch y ese caballo siempre se intervincia. ¿Cómo es la historia de este animal lo que tiene que ver con el entrenador? ¿Hay un equipo que lo cuida? ¿Uno, dos, tres personas? ¿Vos participás? Yo participo, pero tengo gente que está todo el día con el caballo, como blanco, que estaba acá recién conmigo, y que duermen con el caballo, este muchacho Sebastián, y duermen pendiente de los caballos. ¿Está en la plenitud de sus medios el caballo, o pensás que le queda techo como para seguir evolucionando? Y yo que se lo haga, te sorprende todas las mañanas cuando lo saca a la cancha, que lo va a florear, nunca pensaba en lo que va a hacer, porque él siempre te sorprende, ¿no? A veces si está, llegó hasta acá, pero no, te demuestra que es el de la dama. Y ahora subió Méndez justito estos días y nos pidió que corriéramos uno a una carrera larga con él, porque un caballo que viene en cualquier lugar es muy fácil, entonces, está para que la próxima va a hacer una carrera larga. La última de mi parte, si no es periodista, porque están al lado mío, me van a matar. No, no, trabaje tranquilo. Tranquilo, ¿te lanzamos con los caballos, o consideras que las cosas las has recibido? Considero que trabajo mucho a los caballos, y tuve la suerte de encontrar a estos muchachos, porque es la pasión de ellos también, y es mucho trabajo, desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche, es todo trabajo. Recuerdo también cuando ganaba, creo que el primer Clásico de Logan, hablábamos de Nelson Míguez, que fue quien te lo recomendó, comenzó la campaña con él y con el Atahualpa. Sí, es verdad, él arrancó corriendo con los colores de Atahualpa, bueno, de potrillo, la campaña de él fue con los colores de Atahualpa, y bueno, habían decidido venderlo, y yo lo veía en el estudio de Míguez, siempre me gustaba, le dije que quería hacer la ventaja y yo quería comprar. Y bueno, y así fue que al poco tiempo se dio la posibilidad de comprarlo. ¿Y de cuándo estás vos a cargo de la Dirección Técnica, junto con Walter y Sebastián? Cuatro carreras, hemos corrido con él, entramos a el Pinerúa, lo haríamos 15 días para correr el Pinerúa, y entramos a tres cuerpos, después perdimos una carrera acá contra el Yucatán Dijon, después ganamos el Clásico que continuaba, y ahora ganamos este. ¿Primera experiencia, Perón, como entrenador o a cargo de un caballo? No, a cargo de caballo yo soy muy chico, cuidando caballos para afuera, para penca y eso. Mira, o sea que era un gusto que tenías que darte en algún momento. Sí, sí, muchos sacrificios pasaron los caballos, y la verdad que cuando te llegan estos momentos son los momentos que necesitas para seguir en esto, porque muy sacrificados. ¿Cuántos caballos están a cargo de ustedes? Diez tenemos. Diez. ¿Y ahora por ahí vienen más? Están en condiciones de... No, pero los diez son míos y parte es mía, son todas del estudio estilo. Bueno, pues si aparece alguno y dice, ¿quién cuida ahora a Logan? Y dice, bueno, vamos a llevarle uno. Está blanco que se lo recomiendo, te lo juro, esa botija es prolijo, trabajador, se lo recomiendo de verdad, a cualquiera quien quiera cuidar un caballón, la verdad que se lo recomiendo. Juan, pero con esta declaración aflojale un poco, porque si decís que lo agarraste en cuatro carreras, en las dos primeras, en un clásico, entraste de cerca, en la otra definiste y ganaste dos, te van a traer el caballo a pegar a vos. No, no, gracias. Gracias. Gracias.